No, vamos a ver, las obras del taller no se han iniciado. Lo que se ha iniciado es el vallado y la limpieza de la parcela, que es para lo que tiene licencia el promotor de esta actividad. El taller está pendiente de un estudio de detalle que nos acaba de presentar el promotor la semana pasada y que ahora tenemos que estudiar, que se someterá también a información pública y ahí se recibirán las alegaciones de los vecinos. O sea, en el estudio de detalle que el propietario ha presentado no están los surtidores, está el taller y un centro comercial, que no sabemos todavía qué tipo de centro comercial será, pero vamos, un tipo open core, una cosa así, por lo que nos ha dicho, pero todavía él está en negociaciones con alguna de las marcas para poder instalarlo. Pero el estudio de detalle no contempla a los surtidores. De hecho, en las reuniones que nosotros hemos tenido con el promotor, bueno, pues él nos dijo que se iba a repensar el tema de los surtidores, nos lo dijo así. Vamos a ver, el taller mecánico cabe, puesto que se trata de una instalación, la pastilla esa es comercial y cabe esa actividad de taller. Es un taller de mecánica rápida, o sea, no se trata de un taller de motores ni nada por el estilo, es un taller de cambio de ruedas, lunas, y que además parte de la instalación del cubo que lleva ese taller, el taller es lo menos importante, el taller tiene 150 metros cuadrados y luego hay parte de tienda, de accesorios de automóviles que son 250 metros cuadrados. De todas maneras, los vecinos tampoco se han preocupado en exceso por el taller, lo que les preocupaba más era el tema del surtidor. Bueno, el plan general se sometió a información pública en dos ocasiones, una con el avance, que se sometió a 45 días de información pública, cuando la ley marca 30, y esto fue entre los días 14 de marzo y 10 de mayo de 2014, y ahí se recibieron 71 sugerencias, ninguna de ellas referida a temas de suministros de hidrocarburos ni nada por el estilo. Y la segunda fue, después de la aprobación inicial, entre el 19 de noviembre, al 19 de enero del 14 al 18 de enero del 15, y ahí se recibieron 67 escritos de alegaciones y ninguna de ellas hacía referencia a esta instalación. Vamos a ver, esa actividad está incluida, informada favorablemente dentro del plan general, informada favorablemente por todas las direcciones generales competentes, incluida la de medio ambiente, que es una de las que hacen referencia siempre los vecinos. Entonces, la Dirección General de Medio Ambiente informó favorablemente el plan general. La vía pecuaria está ahí, pero insisto que el plan general tiene todos los informes favorables de medio ambiente, también de la Dirección General de Vías Pecuarias. Entonces, en fin, si medio ambiente, que son los competentes en eso, no dicen nada, no podemos hacerlo nosotros. En principio no iban surtidores dentro del plan general, fue como consecuencia de una alegación que presentó la Asociación Nacional de Hidrocarburos, porque la Ley de Hidrocarburos prevé que sea compatible el uso de esos surtidores en las zonas comerciales. Entonces, hubo que meter y dar cabida a esa alegación, que es la única que se ha presentado, y es precisamente a favor de los surtidores, en la tramitación del plan general. La ordenanza es para el surtidor, no es para el taller. Entonces, la ordenanza, bueno, tardará, porque requiere una serie de estudios. Además, la ordenanza lleva aprobación inicial por el Pleno, luego lleva una información pública, donde todos los vecinos podrán presentar sus alegaciones, y después tiene una aprobación definitiva también por el Pleno. Entonces, en esa ordenanza lo que se marcarán serán, entre otras cosas, las distancias entre los surtidores y las viviendas o zonas verdes, no solo de esta zona de la que estamos hablando, sino de todas las pastillas que tenemos con el mismo uso en Boadilla. Entonces, a mí personalmente, que esté a 200 metros, bueno, pues es un tema de riesgo del promotor. Al final, tiene una gasolinera, es un tema de competencia y ya está. Si partiéramos de cero, pues, bueno, a lo mejor había que pensar en unas distancias mínimas entre gasolineras, como las hay reguladas entre estancos o entre farmacias. En ese sentido, vamos a ver, yo se lo planteé al promotor también. Y tanto cuando descarguen la gasolina en el depósito, como cuando se sirva gasolina un coche, las mangas llevan, a la vez que llevan la, soltar la gasolina, llevan también una extracción de gases, con lo cual es mínimo el riesgo en ese sentido. El promotor sí que ha querido ahí hacer un esfuerzo también para, en fin, para que las molestias y los riesgos sean los mínimos, claro. Bueno, el ayuntamiento, su prioridad son los vecinos, lógicamente. También es vecino el promotor de la actividad, también es vecino de Boadilla. Pero sí que le hemos pedido, y él está abierto a tomar todas las medidas que sean necesarias, pues desde la instalación de una pantalla verde con árboles, que luego separe un poco de las viviendas, temas de ruido, en fin, todas estas cosas, él está dispuesto a hacerlas y a mostrar una buena disposición en ese sentido. Entonces el ayuntamiento velará, desde luego, por minimizar las molestias que en su caso esta actividad pudiera provocar a los vecinos, claro.